Buenos días hermanas, les mandamos un saludo a través de estos medios a nuestras hermanas de Tutitlán, de Izcali, de Acolman, de Querétaro, de Teoloyucan y a nuestras hermanas de Zumpango Y a las que nos escuchan a través de estos medios hermanas, sean bienvenidas a nuestro tiempo de mujeres Vamos a empezar con nuestra alabanza, no sin antes orar y poner este tiempo en las manos de Dios Cierra tus ojos ahí en donde estás y vamos a orar Señor te damos gracias en esta hora Padre por este tiempo Señor, por este privilegio Señor De poder estar en tu presencia Señor, ayúdanos Padre a poder bendecir tu nombre Señor A poder alabar tu nombre Señor, Padre que esto sea Señor solamente para agradarte a ti Señor No al hombre Padre, sino que sea con el propósito Señor de extender tu palabra Dios Padre ayúdanos Señor a hacer de bendición para los que nos escuchen Padre En el nombre de Jesús Dios bendice a mis hermanas ahí en donde están Dios Y que Padre la palabra que se va a compartir Señor pueda ser una semilla que caiga en buena tierra En el nombre de Jesús te doy gracias, amén Señor Vamos a empezar con este canto hermanas que dice Nueva vida en Cristo tengo Vamos a empezar con este canto hermanas Vamos a decirle al Señor hermanas Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Tu amor me rescato, en Cristo salvo soy Crucificado estoy, crucificado estoy Junto a mi Señor, viviendo en la fe Del Hijo de Dios, del Hijo de Dios Del Hijo de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Su amor me rescato, en Cristo salvo soy Crucificado estoy, junto a mi Señor Viviendo en mi Señor, viviendo en la fe Del Hijo de Dios, y no me olvidaré De la bondad de Dios, más siempre viviré Confiando en mi Señor, confiando en mi Señor Nueva vida en Cristo tengo 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 Por su amor Vamos a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Tu amor me rescato, en Cristo salvo soy Crucificado estoy, crucificado estoy Crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe Del Hijo de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y no me olvidaré Y no me olvidaré En la bondad de Dios En la bondad de Dios, más siempre viviré Confiando en mi Señor Confiando en mi Señor Nueva vida en mi Señor Nueva vida en Cristo tengo 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 Por su amor Sí, ya Señor, nueva vida Nueva vida en Cristo tengo Nueva vida en Cristo tengo Nueva vida en Cristo tengo Por su amor Así es Señor Nueva vida en Cristo tengo Nueva vida en Cristo tengo Nueva vida en Cristo tengo Por su amor Así es Señor, nueva vida tenemos en ti Padre A los que en ti hemos creído Señor Gracias Padre Gracias Padre por tu misericordia Señor Y por tu bondad Padre Así es Señor Gracias Dios Gracias porque tenemos una nueva vida en Cristo Amén Hermanas Vamos a seguir alabando a Dios Vamos a decirle que queremos adorarlo Y que sea una adoración Que sea una súplica Hermana de tu corazón Que tú le puedas decirle a Dios Que quieres adorarle todo Con tu vida Con lo que hablas Con tu familia Con todo lo que tú haces Que realmente quieras adorar a Dios Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Señor Sin importar lo que soy Digno de gloria eres tú Por siempre Por siempre y siempre Toma mi vida Te pertenecer Te pertenecer Quiero ser Quiero ser para ti Quiero ser para ti Quiero ser para ti Quiero ser para ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Vamos a decirle quiero adorarte Señor Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Señor Sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Siempre quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te perteneces. Señor, quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, Señor. Te perteneces, quiero ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Una vez más dile al Señor, toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Sí, Señor. Te perteneces, quiero ser para ti. Sin ti no puedo vivir. Te adoramos, Señor. Toma mi vida. Señor, sí, nos toma nuestra vida, Señor. Padre, te perteneces, Señor. Padre, todo lo que somos, Señor, es tuyo, Padre. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos, Señor, es porque tú no lo has dado, Señor. Padre, no has sido por nuestros méritos, Señor. Sino tú has, Padre, provisto todo lo que hasta este día tenemos, Señor. Por eso queremos, Señor, seguir confiando en ti, Señor. Padre, no queremos poner nuestra confianza, Señor, en el trabajo, Señor, en lo que pudiera darnos este mundo, Señor. Porque todo lo que tenemos hasta este día, Señor, es tuyo, Dios. Te pertenece a ti, Señor. Queremos confiar solamente en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti, Padre, no podemos vivir como dice este canto, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, porque... Padre, toda la adoración, Señor, toda la honra, toda la gloria te pertenece solamente a ti, Dios. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todas las cosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque... Padre, aún sin merecerlo, Señor, pusiste tus ojos en nosotros, Dios. Grandes cosas has hecho en nuestra vida, Dios. Y por eso queremos cantarte, Señor. Por eso no nos cansamos de alabarte, Señor, y de adorarte, Dios. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios. Vamos a decirle cuán grandes cosas, Señor, has hecho en nuestra vida, Dios. Es una realidad, hermanas. Todas las cosas que Dios ha hecho es por su misericordia. Por su misericordia estamos en pie, estamos aquí alabándole y adorándole. Amén. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Amén. 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 Me ha levantado, tengo luz un nuevo día, cuán grande esposa ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo, soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Amaré tu gloria, levantaré mi voz. Oh, Señor, me has dado una nueva canción de redención. Así es, Señor, cuántas cosas, Señor, tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Grandes cosas has hecho nosotros, Padre. Y vamos a decirle una vez más. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia has tenido, Señor. Misericordia ha tenido conmigo. Dile, soy perdonado. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor. Me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Publicaré tus maravillas. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz, Señor. Señor, me has dado una nueva canción. De redención. Que podamos contar tus obras, Señor, al mundo entero, Padre. Que podamos llevar tu palabra, Señor, lo que has hecho por nosotros, Señor. Que podamos decírselo a la gente que nos rodea, Padre. Que no nos avergoncemos, Señor, de decir, Padre, que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Bueno, hermanas, pues vamos a dar paso a nuestra palabra del día de hoy. Y sigue en ese mismo espíritu. Sigue gozándote en el Señor. Y que esta palabra pueda ser de bendición para cada una de nosotras. Un saludo nuevamente a mis hermanas de Casa de Oración Querétaro y Casa de Oración Zumpango. Es un placer poder estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Y pues bueno, hoy vamos a empezar una miniserie hablando acerca del rol de la mujer como madre, como esposa, como sierva. Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca del rol de la mujer como madre. Pues bueno, antes de ver cómo es este rol de la mujer como madre, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad? De acuerdo al diseño divino. Y pues bueno, vamos a ver en Génesis 1.27 que dice, Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando aquí yo veo que dice que Dios creó, que Dios formó al hombre, es como cuando hablamos del alfarero con el barro. Primero, el alfarero para poder crear algo, nace en su corazón lo que quiere formar. Después lo diseña en la mente y por último lo plasma con sus manos. Y ya que lo que, ya que es algo tan especial lo que va a formar, pues él anhela ver su obra terminada. Entonces, cuando vemos en Génesis que Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, quiere decir que fuimos hechos de la misma manera. Tanto hombre como mujer somos sacados del mismo molde, hechos a su imagen y semejanza. Vuelvo a la comparación del barro con el alfarero. Todas sus creaciones son hechas de barro, pero cada creación tiene una función diferente. Así somos nosotros como el hombre y la mujer. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, este es el pero, somos hechos con roles diferentes. Esto quiere decir que tú y yo estábamos desde un principio en el corazón de Dios. Él nos diseñó en la mente y nos formó con sus manos. Qué hermoso, ¿verdad? Así que Dios nos creó a ti y a mujer, perdón, a ti y a mí como mujeres. Nuestra feminidad no es un accidente biológico. Fue algo que nació en el corazón de Dios. Fue algo intencional crearte a ti y a mí como mujer. Y Dios quiere que descubras, que aceptes y te deleites en su diseño. Hoy en día, con esto de la ideología de género, cada quien es como quiere ser, quien quiere ser. Y vemos a la luz de la palabra que esto es totalmente fuera del diseño de Dios. Lo acabamos de leer en Génesis. Él creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. En la actualidad, podemos ver cómo el diseño de Dios para con nosotras se ha desvirtuado. ¿En qué manera? Bueno, has escuchado eso de... No es necesario que todo el tiempo estés en casa criando a los hijos. No te frustres. Sigue tus sueños. Tú puedes ser independiente. Tú puedes vestirte como tú quieras. Puedes vestirte sensual si tú quieres. Tienes derecho a elegir sobre tu propio cuerpo. Si quieres o no quieres tener un embarazo. ¿Te suena esto familiar? ¿Verdad que sí? Y todo esto, hermanas, suena muy bonito. Hoy en día, esto es algo, pues, cotidiano estarlo escuchando. ¿A quién no le gusta ser independiente, hermanas? ¿A quién no le gusta superarse día a día? ¿A quién no le gusta vestirse bien? ¿A quién no le gusta tener su propio espacio como mujeres? Pero, ¿sabes? La pregunta debería de ser, y todo esto que te acabo de mencionar, ¿todo esto le da la gloria a Dios? ¿Todo esto que te acabo de mencionar está dentro de su voluntad? Dios nos diseñó mujeres con un propósito. En Romanos 11.36 dice, Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto quiere decir que de él somos, por él somos y para él somos. Para él fuimos creadas y para él es toda la gloria. Por lo tanto, debemos vivir tú y yo como mujeres para la gloria de nuestro Creador. ¿Y qué es vivir para la gloria de nuestro Creador? Es rendir todos nuestros sueños lo que somos a los pies de él y para que él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. En Romanos 12.12 nos dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios en nosotras como mujeres, debemos volver al inicio, volver al diseño original. Debemos renovar nuestro entendimiento, no conformándonos a este siglo. Y entonces sí, volver al diseño original de Dios. Así que caminar en la voluntad de Dios es aceptar y deleitarnos en el rol que nos tocó a ti y a mí como mujeres dentro del diseño original. Y parte de ese rol que nos tocó como mujeres, te quiero hablar, que es de la maternidad, de la enseñanza y de la crianza hacia nuestros hijos. Y bueno, para esto vamos a ver qué nos dice en Colosenses 3.23 al 24. Y de todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, siendo que de él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así, hermana, que todo lo que hagamos, todo, 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 todo lo que hagamos, hazlo para el Señor, porque de él somos, por él somos y para él somos. Como primer punto vamos a ver la mujer en la maternidad. En donde se menciona por primera vez la palabra madre, todos lo sabemos, a quién se le dio ese nombre, a Eva. En Génesis 3.20 dice, el hombre llamó a Eva a su mujer, porque de ella sería, ella sería la madre de todo ser viviente. En Génesis 1.28 nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados, y llenar la tierra, y sojuzgadla. Desde aquí vemos cómo Dios tiene un propósito al haber formado a la mujer, y es que de qué otra manera se podía llenar la tierra. Sería imposible visualizar la proliferación de la tierra sin una mujer. Entonces, cualquier intento o comentario despectivo, peyorativo, que atente o corrompa el rol original de la maternidad, atenta directamente al diseño original de Dios con la mujer. Estos comentarios despectivos y de continuo sobre el rol de la mujer como madre, ha provocado que este gran rol tan honorable de toda mujer, hoy en día, ya no sea atractivo, ya no sea anhelado ni deseado por nuestra sociedad el día de hoy. ¿Y qué es lo que vicio, qué es lo que corrompió este diseño original? Simplemente que el hombre y la mujer ha tomado la decisión de no tomar en cuenta a Dios. El cambiar la verdad de Dios por la mentira a través del egocentrismo en la mujer. Y esto llevó un rol tan honorable a una posición de hartazgo y poco deseo al trabajo que pocas mujeres desean hoy en día. Hay un hartazgo total en querer ser madre. Hoy de verdad que yo me sorprendo que escucho en muchas jovencitas, platico con una, platico con otra, y de verdad que en su mayoría, no en todas, pero en su mayoría, hoy en día si les preguntas que si quieren casarse, no anhelan ya eso. Y qué te digo de tener hijos, no anhelan el ser madres. A muchas he escuchado, luchando, y lo vemos en las noticias, que están luchando para que se legalice el aborto. Madres que abandonan a sus hijos. Y bueno, todo esto nos es familiar el día de hoy. Pero bueno, yo te quiero decir, claro que tenemos la oportunidad de superarnos, de realizarnos. Debemos ser incluso mujeres estudiadas. Pero esto, si nos vamos al diseño divino, si nos vamos al diseño original, podemos ver que nuestra mayor realización como mujeres es cumplir con el propósito con el cual fuimos creadas. Pero este pensamiento hoy en día es obsoleto, porque hemos desistido en dejar la verdad de Dios por la vanagloria de este mundo, por las cosas pasajeras, las cosas efímeras. Cambiamos los roles para nosotros pensados desde la eternidad por lo volátil de esta vida. ¿Qué nos dice en Timoteo, capítulo 2, del 14 al 15? Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Y al ser engañada, cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre. Y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. ¡Guau! Ahora bien, tú me podrás decir, bueno, es que yo sí quiero ser madre, pero no he podido lograrlo. Bueno, aún en este caso, si tú estás en este caso, la Biblia nos habla de dos casos. Y vamos a ver uno de ellos, que es con Ana y Penina. Primera de Samuel dice, uno, hubo un varón de Ramatayim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Touú, hijo de Suf, Efrateo. En el 3. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y si nos vamos al versículo 10, dice, Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer, y Jehová, aquí viene este punto, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20, Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Así que, si tú estás en este punto, no te desesperes. Dios, clama a Dios, y Él responde. Tú que lo has anhelado, tú que has anhelado la maternidad, espera en el Señor. Clama a Él, confía en Él, y en el tiempo perfecto de Dios, eso llegará. Sin embargo, también está otro caso, en que en la soberanía de Dios, y que en su voluntad, ha decidido que no pudieras experimentar, la maternidad. Pero esto no quiere decir, que no estás cumpliendo su propósito, porque el ser madre, no solo son los hijos biológicos, sino también son hijos espirituales. Y en ambas cosas, hay bendición, y hay un propósito. Solamente, hermana, en la soberanía de Dios, sabe, por qué pasan, ciertas circunstancias, en nuestra vida. La maternidad, es una bendición, y una gran tarea, que Dios nos ha delegado, y puesto en nuestras manos. Dice en Isaías 54, 1, Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, que los de la casada, ha dicho Jehová. Podemos ver que esta profecía, es para el pueblo de Israel. Sin embargo, de aquí podemos tomar el principio, que dice, Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, que los de la casada. Dios, tiene planes, y tiene propósitos, en cualquiera del caso, en el que nos encontremos. Es una bendición, el poder ser madre, tanto de hijos biológicos, como de hijos espirituales. Y ante esto, vamos al punto número dos, que nos lleva al rol de la mujer, en la enseñanza, hacia los hijos. Y vamos, que en el corazón de Dios, está, que los padres enseñen a los hijos, a que sigan, a que anhelen, y a que sirvan a Dios. Esta es nuestra función, enseñar a nuestros hijos, a que sigan, a que anhelen, y a que sirvan a Dios. Los mencionábamos hace un rito, aún así un rato, porque para él, de él somos, y por él somos, porque toda la gloria, es para él. En segunda, de Timoteo dice, uno, cinco, porque tengo presente, la fe sincera, que hay en ti, la cual habitó, primero, en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro, que en ti también. Cuando aquí dice, que habitó primeramente, en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, esta fe sincera, nos lleva, a entender, que en la primera persona, que debe de habitar, en nuestro corazón, la palabra, la fe sincera, es en nosotras, como mujeres, como madres. En segunda, de Timoteo dice, 3.14 dice, pero persiste tú, en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo, de quién has aprendido, y que desde la niñez, has sabido, las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio, para salvación, para la fe, en Cristo Jesús. Aquí vemos, que cuando Pablo, dijo a Timoteo, que se le habían enseñado, las sagradas escrituras, esto fue, desde pequeño, esto fue, desde chiquito, entonces, tenemos una gran responsabilidad, tú y yo, como madres, de enseñarles, a nuestros hijos, desde pequeño, y tenemos, el claro ejemplo, de Loida, y de Eunice, si bien, es cierto, que la crianza, que la enseñanza, a los hijos, es tanto, del varón, como de la esposa, tú y yo, bien, sabemos, que la mayor parte, de tiempo, quien pasa, con los hijos, somos, nosotras, como mujeres, entonces, en nosotras, recae, gran parte, de esta labor, y tenemos, este gran ejemplo, de estas, de estas dos mujeres, de la madre, y de la abuela, de Timoteo, así que Eunice, se tomó, muy en serio, su rol, del diseño original, se tomó, muy en serio, su obligación divina, su rol, como mujer, y no se demoró, en dar a Timoteo, la enseñanza, que le iba a ayudar, a Timoteo, a convertirse, en un siervo, de Dios, dice, en Deuteronomio, capítulo 6, del 6 al 9, y estas palabras, que yo te mando, hoy, estarán, sobre tu corazón, en quien, ven en nosotras, primero, y las repetirás, a tus hijos, y hablarás, de ellas, estando, en tu casa, y andando, por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás, como una señal, en tu mano, y estarán, como frontales, entre tus ojos, y las escribirás, en los postes, de tu casa, y en tus puertas, a Timoteo, le habían persuadido, en creer, en las enseñanzas, de las escrituras, y que es eso, de persuadir, le habían convencido, acerca de algo, y ese algo, eran, las sagradas escrituras, Loida, y Eunice, se encargaron, de convencer, a Timoteo, de enseñar, a Timoteo, las sagradas escrituras, yo me imagino, que lo hacían, como deuteronomio, estando en la casa, en la calle, al acostarse, al levantarse, en todo momento, ellas, enseñaron, a Timoteo, seguramente, se necesitó, de mucho tiempo, y de empeño, para hacer que, se arraigara, tal firmeza, y convicción, en el corazón, de Timoteo, seguramente, se necesitó, mucho tiempo, y empeño, para, ayudarle, a razonar, basándose, en la palabra, de Dios, y en tener, fe, en ella, en Corintios, 2, 14, primera de Corintios, 2, 14, nos dice, pero el hombre natural, no percibe, las cosas, que son del espíritu, de Dios, porque para él, son locura, y no las puede entender, porque se han, de discernir, espiritualmente, y hermanas, esa es nuestra función, enseñarle, a nuestros hijos, a ser espirituales, a no razonar, con nuestra lógica, sino todo basado, a lo que dice, su palabra, la obra de redención, es de Dios, pero nosotras, tenemos, la obligación, y podemos, por supuesto, hablar, la palabra, a nuestros hijos, permanentemente, por tanto, Eunice, como Loida, se aplicaron, con empeño, a Timoteo, en las escrituras, y por supuesto, que la recompensa, de este gran esfuerzo, de esta gran labor, hacia Timoteo, dio mucho fruto, tuvieron, una gran recompensa, ¿qué papel tan fundamental, desempeñó Eunice, y Loida, en la vida, de Timoteo? Las palabras, de Pablo, sobre la fe de Loida, Eunice, y Timoteo, indican, que por lo general, la enseñanza bíblica, a temprana, edad, e impartida, en el hogar, por medio, de los padres, e incluso, por las, por los abuelos, es de suma importancia, porque esto, va a determinar, las perspectivas, espirituales, de cada joven, de cada niño, y pues bueno, yo te hago, esta pregunta, todo lo que, te acabo de decir, todo lo que, esta historia, que vemos aquí, esto no debería, hacernos pensar, a nosotras seriamente, como mujeres, en cómo estamos, cumpliendo, con esa responsabilidad, para con Dios, para con nuestros hijos, por ejemplo, de la misma manera, que tú impulsas, a tus hijos, a ir a la escuela, a superarse, a terminar una carrera, a hacer más cosas, lo impulsas, a las cosas de Dios, ¿estás tú mujer, siendo ejemplo, a tus hijos, de la fe, en Cristo Jesús? ¿les estamos, inculcando, a que nuestro, propósito, original, es servirle, a Dios? ¿eso, les estamos, inculcando eso, a nuestros hijos? ¿o eso queda, en un segundo término? ¿a que nuestros hijos, fueron creados, para la gloria de Dios? Si bien sabemos, que la obra, la hace el Señor, nuestro deber, es instruir, y exhortar, y estorbar, usando la palabra, con toda autoridad, es obvio, que en el corazón, de Timoteo, se había inculcado, el deseo, de predicar, la palabra de Dios, ¿por qué? porque, vean, si nosotros le hemos, invitó, aceptó, la invitación de Pablo, a acompañarlos a él, y a Silas, en su viaje misional, imagínate, cómo se sintió, Loida, y Eunice, perdón, cuando Timoteo, aceptó, el ir con Pablo, que estaba, a punto de salir, ellas sabían, perfectamente, todo lo que había, padecido Pablo, que había sido, apedreado, y que lo habían, casi dejado muerto, de modo, que para ellas, no ha de haber sido, fácil dejar que, que Timoteo se fuera, se marchara, muy probable, se preguntaban, cómo va a estar, va a regresar bien, va a regresar pronto, va a regresar sano, y salvo, a pesar de estas, probables preocupaciones, su madre, y su abuela, sin duda, siempre animaron, a aceptar, aquel privilegio, especial, que le iba a permitir, a Timoteo, servir, a Jehová, plenamente, cómo estamos, tú y yo, actuando, ante todo esto, estamos impulsando, a nuestros hijos, a servir al Señor, a buscar al Señor, o somos, o les estorbamos, o no, o no, no les está, no los estamos impulsando, tú y yo debemos, de entender esto, bien claro, que el propósito de Dios, que fuimos creados, es para toda la gloria, para Él, entonces, se puede aprender mucho, de estas dos mujeres, la fe, las motivó, a dar a Timoteo, una crianza, sólida, espiritualmente, la fe, hermanas, el esfuerzo, de Loida, y de Eunice, se vieron recompensadas, cuando vieron a Timoteo, que, se levantó, que progresó, espiritualmente, y que se convirtió, en un excelente, misionero, y anciano, ¿cómo quieres ver tú, en años, venideros, a tus hijos? ¿Cuál es tu anhelo, el cómo quieres ver, a tus hijos? La, el esfuerzo, que tú dediques hoy, va a traer, recompensa, el día de mañana, hermana, entonces, hoy, del mismo modo, enseñar las verdades, bíblicas, a nuestros hijos, esto, exige, mucho tiempo, por parte de nosotras, exige, paciencia, y determinación, ¿cómo estamos, reaccionando, a este rol, que nos toca, como mujeres? ¿Estamos dando, ese tiempo, de calidad, a nuestros hijos? ¿Estamos siendo paciencia, pacientes? ¿Estamos siendo, determinadas, con ellos, que te propones, una cosa, y lo terminas? Los buenos resultados, hacen, que todo, el empeño, merezca, verdaderamente, la pena, Dios, nos está pidiendo, y nos está obligando, y ese es nuestro rol, a enseñar, a nuestros hijos, a buscar, a Dios, que así mismo, capacitemos, a nuestros hijos, para que lleven, una vida, santa, que nuestros hijos, puedan, tener, el carácter, de Cristo, su carácter, de santidad, ¿cómo estamos, educando, a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando, a nuestros hijos? ¿Estamos siendo tolerantes, ante el pecado? ¿O estamos estorbando, exhortando, e instruyendo, a nuestros hijos, en cada cosa, conforme a la palabra, con la autoridad, de la palabra? Es importante, hermanas, que nosotros valoremos, este rol, como mujeres, vamos, al punto, número tres, y con este, quiero, concluir, la mujer, en la crianza, la crianza, nos estamos, refiriendo, específicamente, a la alimentación, al cuidado, que recibe tu hijo. Dentro de nuestro rol, como mujeres, es nuestra responsabilidad, el estado físico, de nuestros hijos. Yo te pregunto, en la alimentación, hemos sido responsables, hemos sido, sí, hemos sido responsables, al momento, de prepararles, cosas saludables, a nuestros hijos. Hemos sido responsables, en darles cosas, que les nutran, o somos, las mujeres, mujeres, que vamos, estamos afanadas, con las cosas, y a veces, no nos da tiempo, ni siquiera, pensar, qué es lo que les hace bien, y qué es lo que les hace mal, a nuestros hijos. Aún, en disciplinas, como fijarnos, horarios de comida, o comemos, a la hora que sea, dentro de este rol, estás cocinando, con amor, hace un momento, mencionábamos, que todas las cosas, tenemos, que hacerlas, con amor. Hoy, de verdad, que a veces, incluso ya, hacer estas cosas, que tú dices, ay, eso también, sí, ya también, hay un hartazgo, en esto, una desesperación, hoy en día, ya las mujeres, se nos hace, tan rutinario, todo esto, que ya no lo hacemos, con amor, ya no metemos, empeño, esmero, en estas cosas, tan simples, tú me pudieras decir, pero la Biblia, nos dice, que de todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo, como para el Señor, porque para el Señor, porque en todo, a él le damos, la gloria, como, estamos siendo, previsoras, en el vestir, con nuestros hijos, ante cada estación, del año, estamos, tenemos, lo necesario, para que nuestros hijos, en el vestir, estén bien, como los estamos, mandando a la escuela, como los hemos estado, criando, hasta el día de hoy, en sus emociones, ¿cómo es que estoy, corrigiendo a mi hijo? ¿Cómo es que les hablamos? ¿Corregimos con sabiduría, o estamos corrigiendo con ira? ¿Qué palabras estamos usando, para con nuestros hijos, al momento de la corrección? La Biblia nos dice, que no debamos de corregir, pero sí tenemos, que hacerlo con sabiduría, y yo, te pregunto, ¿cómo lo estamos haciendo? Muchas veces, en la desesperación, en el hartazgo, en el día a día, en la rutina, a veces, ya no nos fijamos, cómo estamos corrigiendo, a los hijos, y entonces, empezamos a soltar, palabras hirientes, para con ellos, lejos de enseñarles, que hay, que están haciendo mal, simplemente, soltamos palabras, palabras como, eres un tonto, nunca puedes, este, etcétera, y esto, hermanas, no es correcto, aquí quiero mencionarte, y no los han, a nuestra pastora, no los ha estado mencionando, acerca, de la mujer virtuosa, y dice ahí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En el versículo, 15, dice, que se levanta, aún de noche, y da comida, a su familia, y ración, a sus criadas, cuando vemos, la palabra, se levanta, aún, de noche, ese aún, dice, que es, que lo hace, en todo momento, que no le pesa, hacerlo, no importa, si es, en la madrugada, en la noche, en la tarde, en el día, en todo momento, dice, que da comida, a su familia, y ración, a sus criadas, hoy, de verdad, que también, en esto, ya nos pesa, el servir, el mayor ejemplo, de servicio, lo tenemos, en nuestro Señor, Jesucristo, que él, no vino, a ser servido, sino vino, a servir, y hoy, de verdad, que a veces, podemos ver, también, que ya, no nos, complace, el servir, a nuestra familia, ya no disfrutamos, el servir, a nuestra familia, en alimentación, en el cuidado, del vestido, de la corrección, a nuestros hijos, sin embargo, aquí, ese aún dice, quiere decir, en todo tiempo, se levanta aún de noche, y da comida, a su familia, y ración, a sus criadas, versículo 21, dice, no tiene temor, de la nieve, por su familia, porque toda su familia, está vestida, de ropas dobles, vemos, en la mujer virtuosa, una mujer, que es previsora, que se previene, que siempre está al tanto, está viendo, si, si, si tienen sus hijos, la ropa bien, o si no, en el versículo 26, dice, abre su boca, con sabiduría, y la ley, de clemencia, está en su lengua, lo que yo les mencionaba, como estamos corrigiendo, a nuestros hijos, les estamos corrigiendo, conforme a la palabra, o conforme a tus emociones, dice aquí, que la mujer virtuosa, abre su boca, con sabiduría, con inteligencia, no la abre, por abrir, dentro de la corrección, hacia nuestros hijos, debemos cuidar su corazón, sus emociones, y dice, en el versículo 28, se levantan sus hijos, y la llaman, bienaventurada, y su marido, también la alaba, muchas mujeres, hicieron el bien, más tú, sobrepasas a todas, engañosa es la gracia, y van a la hermosura, la mujer, que teme a Jehová, esa, será alabada, yo te pregunto, ¿cómo te ven tus hijos? ¿te pueden llamar, bienaventurada? ¿al caminar con tu esposo, él se siente orgulloso? ¿cómo están tus hijos en esto? mujer virtuosa, ¿quién la hallará? después de la responsabilidad, como esposa, las variadas responsabilidades, implicadas en ser una buena madre, son las más importantes, en la vida de la mujer, no hay persona, en todo el mundo, que pueda proveer, para sus hijos, como nosotras, como madres, así que hermana, yo concluyo con esto, volvamos al diseño, original, de Dios, al rol, que nos tocó, a nosotras, como mujeres, es un privilegio, ser madres, es un privilegio, y una gran responsabilidad, que Dios nos ha entregado, en la enseñanza, y en la crianza, hacia nuestros hijos, hoy en día, cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? muchas veces, nos da pena decir, me dedico al hogar, y ¿sabes qué? Siéntete orgullosa, porque como hijas de Dios, cuando aprendemos, cuando entendemos, la voluntad de Dios, podemos comprender, que realmente, el diseño original de Dios, es ser amas de casa, estar en el hogar, porque ese es el diseño original, Dios nos creó para eso, y es una labor, muy, muy difícil, así que, siéntete orgullosa, y volvamos, al diseño original de Dios, tú, no eres una equivocación, biológica, tú y yo, fuimos mujeres, con un propósito, entonces, hermanas, a partir de hoy, yo te invito, a que escudriñemos, nuestro corazón, y podamos ver, en qué hemos estado fallando, me estoy deleitando, en el diseño, en el diseño, que Dios, tiene conmigo, estoy aceptando, su diseño divino, realmente, como le estoy enseñando, a mis hijas, como, y no nada más, a tus hijas, como estamos enseñando, a, a, a las jovencitas, de la iglesia, entonces, hermanas, meditemos, en esto, y volvámonos, al Señor, con todo nuestro corazón, volvámonos, a su diseño, original, en el rol, de mujer, como madre, Dios, las bendiga mucho, y espero, que podamos, meditar, en esta palabra, y que Dios, pueda, esta semana, en estos días, poder, hablar a nuestro corazón, y cambiar, lo que tengamos, que cambiar, Dios, las bendiga, y, fue un placer, estar con ustedes.